Martín Iriarte, uno de los responsables de Río Cuarto Competición, ¿cómo te va? Bien, bien, bienvenidos al taller. Bueno, bienvenido al taller y te encontramos justo en un momento de mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, estamos ya ultimando los detalles, queremos ver si el tiempo nos permite hacer una prueba de vida hoy, así que estamos a las corridas. ¿Cómo han comenzado el año? ¿A las corridas con mucho trabajo, con un año prometedor? ¿Cómo vienen a mano? Sí, sí, venimos con un año bueno por el momento. Tenemos nuevos proyectos, la llegada de Omar Díaz acá al taller, así que este verano medio que lo trabajamos ya mucho en ese auto. Ya está terminado, faltan las pruebas nomás, pero estamos con mucho trabajo, gracias a Dios. El tema de los trabajos, teniendo en cuenta cómo terminó el 2014, ¿cómo ves las perspectivas para este 2015? Difíciles, muy difíciles, pero tenemos todo para estar ahí de nuevo. Vamos a tratar de pelear lo más adelante posible, esa es la idea. Lástima lo de Elian, pero creo que si se acomodan un poco las cosas, va a alargar la segunda, tercera fecha larga. Y bueno, estamos con eso, el Tero estamos tratando de... Perdón, te he dicho que te estás refiriendo a Elian Suave. Sí, sí, Elian Suave, sí. ¿Problemas económicos de presupuesto? No, no, tuvo algunos problemas ahí personales y bueno, por eso decidió medio parar un poquito, pero va a arrancar, va a arrancar, si Dios quiere arrancar. En definitivo, ¿con cuántos autos calcula que van a estar trabajando en esta temporada? Por el momento confirmados cuatro, tres en el... dos en el 4000 Grande y uno en el Pista y bueno, estamos viendo de sumar otro más. ¿Y con qué pilotos? Por ahora, el Tero Vidal, estamos tratando ahí con Gaby Franque para el 4000 Pista y estamos con Diego Ollero tratando de sumarlo también a lo que es el 4000 Grande y bueno, Yomar Díaz en el 4000 Grande. Realmente pilotos importantes, independientemente que Gabriel Franque todavía no tenga experiencia en este tamaño de autos, pero sabemos lo que vale como piloto, ¿no? Sí, sí, él ha experimentado en varias categorías y bueno, se ha dedicado mucho a esto, así que la tiene más que clara, le tenemos mucha confianza que va a andar bien. ¿El tema del Tero, le pusieron algo al auto para sacarle la mala suerte de encima? Mira, algo hubo, algo hubo este año, ya se van a ver la sorpresa, es otro auto. Bueno, y en el tema de Ollero, se había comentado que por allí no iba a correr por el tema este de que tiene que cambiar de categoría, ¿ya está decidido? No, decidido al 100% no está, nosotros le hicimos una propuesta a él, incluye mucho de nosotros como equipo, es una propuesta muy riesgosa para nosotros, pero nosotros queremos que él esté. ¿Sabe la clase de pilotos también qué es? Sí, sí, él nos acompañó todo el año pasado, hizo un esfuerzo para correr toda la fecha y nosotros le queremos devolver lo que él nos ha dado a nosotros, así que vamos a hacer un esfuerzo para que si se puede, él esté corriendo con nosotros. Martín, gracias por tu atención y bueno, éxito para esta temporada. Muchísimas gracias por venir, los esperamos siempre y bueno, ojalá que sea una temporada buena, ¿no?